¡Suscríbete al canal! Ahora salió la 1.0.5.13 Sí, así de loca está la última versión Yo esta semana les traje el APK de la 1.0.5.0 de todo lo desbloqueado Pero anteriormente no les he traído la última versión Así que el día de hoy les traigo el APK con todo desbloqueado de NCP 1.0.5.13 Básicamente tenemos activa desde todo, desde las texturas, las skins Todo, absolutamente todo lo tenemos absolutamente gratis Nosotros lo podríamos aplicar sin ningún problema Las skins, los mapas y absolutamente todo está gratis Así que ustedes se lo pueden ir a descargar Simplemente con un link que tendrán acá abajito en la descripción Simplemente un link a Megapart y ahí se podrán descargar este épico, pero épico APK Una de las cosas que muchísimas personas me dicen Que si se puede registrar, sí, nos podemos iniciar sesión Pero lo que no se puede es básicamente que los Reams no son gratis Los Reams sí son de paga Los Reams no los podríamos tener nosotros gratis básicamente Pero realmente es muy fácil jugar en un mundo, cinco personitas Pero los Reams sí no se pueden absolutamente comprar, regalar ni que sean gratis Solo las texturas, skins, mapas, música, absolutamente todo lo demás es totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós!